Vas a darme la razón, no es bueno ser obsesivo, yo trabajo con tesón, lo paso como los idios y me doy el subidón, escuchando mis himnos, la vida es una canción, mi música va conmigo, mejor que la inspiración, no me pillé dormido, sentado en el butacón, rebanando el sencillo, yo te cuento mi versión, no es un juego de niños, si sale del corazón, mi vida por los tiempos, sincero y arrollador, ya no estoy para cuentos, aprovechar el momento, apurando así mi tiempo. Yo te cuento mi versión, no es un juego de niños, si sale del corazón, mi vida por los tiempos, sincero y arrollador, ya no estoy para cuentos, aprovechar el momento, apurando así mi tiempo. No te dejo respirar, tengo historia pa' contar, nunca se acaba la magia, cuando quieres de verdad. Nunca se acaba la magia, cuando quieres de verdad, solo con el corazón, solo con el corazón, es quien dice la verdad. No te dejo respirar, 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 no te dejo